Sabrás que me han cambiado, estoy enamorado, tal vez igual que ayer Tal vez te contaron, que a solas no olvidaron, llorando tu querer Y no me da vergüenza, aun con la experiencia que la vida me dio A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar A tu amor yo me aferro, y aunque ya no lo tengo, no te puedo olvidar ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera entierro? Este amor maldito, cada uno me tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿Si te miro en cualquier gente? Y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera entierro? Este amor maldito, cada uno me tormenta a mi corazón ¿De qué manera te olvido? ¿De qué manera te olvido? Si te miro en cualquier gente, y tu no quieres ni verme, porque te conviene callar nuestro amor ¿De qué manera te olvido? 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 ¿De qué manera te olvido?